Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien lo dice la presentación, Virginia Gawel, licenciada en psicología, te brinda herramientas para tu desarrollo personal. Y nosotros, como es habitual durante todas las semanas, excepcionalmente otra vez un día viernes, le damos la bienvenida a Virginia. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Cabe decir que el cambio de día de semana en los dos casos fue por razones mías y no tuyas o de la radio, que siempre están abiertas a cumplir, valiosamente siempre, dar la palabra de un horario y estar allí. Yo tal vez no pude estas dos semanas y me han tenido paciencia. Gracias también. Bien, pero es entendible porque las personas normalmente tenemos algunos compromisos que son ineludibles. Sí, sí, y la vida es desprolija, ¿viste? Así me dijo una vez un... Me parece que viene bien para empezar el tema de hoy. Voy a contar la anécdota y después planteamos el tema. A lo mejor alguna vez la conté, pero seguramente hace mucho. Espero que no sea sido el martes pasado. Un día llevé a mi gato Merlín, que vivió muchos años conmigo, lo llevé a un médico homeópata. Y como yo conocía bastante de homeopatía, me gustaba estudiar, llevé todo escrito, toda la historia clínica, los rasgos de carácter, sus preferencias alimentarias, todo lo que uno, homeópatas, podría querer. Era de una extrema prolijidad porque él me interesaba muchísimo. Cuando mira todo eso me dice, ¿tiene análisis recientes? Y yo me quedé lívida, porque claro que tenía análisis recientes, pero no los había llevado. Eso fue el principio de la sesión y la sesión fue larga. Y yo seguí toda la sesión machacando, pero ¿cómo puede no haber traído los análisis? Pero ¿cómo puede ser que no...? Y cuando me despedí, pero qué barbaridad que no le traje los análisis. Y ella me estaba yendo y él me dice, ¿sabe una cosa? Y me di vuelta. Me tomó muchos años de terapia aceptar que la vida es desprolija. Nunca me voy a olvidar de ese instante. Todas las cajitas de adentro, ¿cómo me las acomodó? De una sola intervención. Porque a veces uno hace todo lo que puede ante el dolor, que es el tema de hoy, ¿no? En ese caso el dolor de mí, animalito. El dolor propio, el dolor ajeno. Pero la vida tiene un orden que no es el mío. E inclusive dentro de ese orden están mis falencias. Tengo que estar segura de que va a haber olvidos y errores míos. Errores de actitud, de proceder, de no haber actuado lo suficiente. Tengo que ponerlo en la cuenta. Es como cuando uno arma el presupuesto del mes. Hay un monto para eventualidades. Eso es un presupuesto inteligente. Y esas eventualidades incluyen eso, que uno rompió algo, por ejemplo, o algo acontece. La vida es desprolija. Me acompaño por muchos años como un mantra y sigue en mí. Cuando propiendo a no tenerme paciencia a mí misma o cuando el dolor es más grande, no tenerme paciencia con mi porción de haberme demorado, de no haber tomado el camino A en vez del B. Así que bueno, se podría llamar así la columna. La vida es desprolija. ¿Por qué no? La verdad que nunca lo... Creo que nunca lo escuché. Que la vida es desprolija. Así que aquella persona que alguna vez lo pensó nos llega hoy regalándonos su pensamiento con esa frase así que va a separarnos y quedarse pensando. Así que cada uno luego puede meditar sobre ese aforismo tan tan gracioso y cierto. Bien, bien. Acá Mónica, que es la que propone el tema, Mónica de la localidad de Azul, que a propósito es una localidad muy fría, tengo entendido, así que debe hacer un fresquete en este momento. Sí, sí. Dice, considero que nadie escapa al dolor. Muchas veces escuché decir que el dolor redime, que del dolor y la adversidad se aprende. Pero ¿cómo hacer cuando transitamos el dolor sin saber cómo vamos a sentirnos después? Pues, ¿las heridas profundas se curan? Es muy importante, súper. Es la pregunta. ¿Qué hacer con el dolor? Sería la pregunta, ¿no? Claro. Es la pregunta. De esa pregunta partió nada menos que Siddhartha Gautama, el Buda, ante el dolor. Cuando me planteaste que esta podía ser la pregunta, me anoté un montón de cosas aquí para que no van a caber todas. Me traes ahora, cuando hablábamos del frío, en esta semana di una clase para una institución de Buenos Aires. Me recibió la docente por Zoom. Y yo le digo, no sabes, acá hace un frío, es una sensación térmica de dos grados bajo cero. Así que prendí todas las estufas. Y ella me dijo, yo vivo en Vareloche, acá hace 13 grados bajo cero. Y dio vuelta a la computadora y me mostró su ventana llena de nieve. ¿Y por qué traigo esto? Porque lo primero que anoté, y no fue pensando en esta anécdota, es que hace falta darle la medida a mi dolor. La medida a mi dolor. En lo personal, no pude, sino, para ser honesta, tomar no solo lo que yo pude haber aprendido, que es un tema central en psicología transpersonal y en casi toda la psicología. ¿Qué hago yo cuando yo siento dolor? ¿Qué me sirve? ¿Qué me saca? ¿Un poco? ¿Un rato? Y una cosa que a mí me saca un poco de la mayoría de los dolores es esa comparación. ¿Comparado con qué? Entonces, en este momento, en forma natural, mi mente se va, pero en este momento hay varias guerras. Se le da prensa a la guerra en Ucrania, pero antes de Ucrania había guerras inclusive en Ucrania, internas. Y bueno, la guerra, desgraciadamente, siempre está. Siempre están también los inmigrantes que migran por razones de seguridad, por razones de hambruna, de cambio climático. Y cuando uno piensa en ese dolor, me viene una sola imagen de un lugar de refugio en Polonia, donde había una mujer con la misma ropa que podrías usar vos, que podría usar yo, como recostada en la cama, apoyada en su codo. Y la cámara mostraba ese campo de refugiados de Ucrania. Y digo, a ver, ¿qué medida tiene mi dolor? No para desmerecerlo, sino para ponerlo en valor. Obviamente que en el momento en que mi gato estaba enfermo, para mí era el dolor del mundo. Y creo que nos pasa a cualquiera cuando un animalito nuestro, si lo amamos, está enfermo. Es algo muy doloroso también porque no podemos preguntarle, no nos puede decir qué le pasa, y porque son lo más bueno del mundo, lo más indefenso del mundo, junto con cualquier otro niño. Son un niño. Entonces, no obstante, de a ratitos, poner en valor ese dolor, inclusive con los dolores más atroces que nosotros hemos vivido, nos ayuda a acomodarnos. Es una pequeña estrategia para que no se vuelva... A ver, el cuidado es, y acá es el tema redondo, ¿no?, de plano. Lo que necesitamos es que el dolor puntual se vuelva dolor total. ¿Qué es dolor total? Dolor total es cuando una persona enfrenta que va a morir pronto. Una persona recibe un diagnóstico de muerte, de muerte pronta, y tiene que, se dice, tramitar un duelo total. Alguna vez sí hemos hablado de esto. La madre que pierde a la hija queda sin hija y tramita ese trámite, pero el hermano también perdió a la hermana, y la amiga a la amiga. A cada uno, claro, le toca una porción de duelo, pero el que sabe que se va, tiene que hacer todos esos duelos, porque todo, se va a ir de todo. Entonces, cuando tenemos un dolor parcial, que es X cosa que nos pasa, y aún en el dolor total hay mucho por hacer, y alguien puede partir con gracia y coraje, como se titula un libro sobre estos temas, de duelo total. Entonces, cuando uno está aquí y tiene un dolor parcial, que es cierta cosa, que puede ser muy dolorosa, una separación, una enfermedad, la pérdida de trabajo, etcétera, 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 hace falta recordar que está todo lo otro, porque si no convertimos el dolor parcial en dolor total, y eso no es cierto y no nos conviene, no nos conviene, porque de ahí sí nos salimos fortalecidos, salvo que salgamos del dolor total a un dolor parcial. Para que no se transforme en total el dolor parcial, necesitamos casi siempre hacer lo que hace Mónica, tirar una soguita, o tomarse una soguita que tiramos todos los martes, decir, bueno, aquí hay dos personas que quizás digan algo que me pueda ayudar, o necesito ayuda más profunda, voy a hacer terapia, tal libro, tal eso, voy a, necesito, entonces para no quedarme en el dolor total, me tengo que cuidar de ciertas cosas, entonces me puse a pensar, ¿qué no hacer para que el dolor me devore? Hay un libro muy hermoso, que siempre he recomendado, y no quiero pasar hoy de hacerlo, es de una monja tibetana, budista tibetana, aunque es occidental, es de Estados Unidos, la autora se llama Pema, P de papá, E, M de mamá, A, Pema Chodron, si uno pone Pema libros, va a encontrar un montón de libros, aunque se lo pongan Pema, y en la jerga de entre nosotros es la Pema, Pema, Pema sacó un nuevo libro, es una mujer que tiene 96 hoy, calculo, y hay un libro que conozco desde hace, calculo que también 30 años, que me ha, he ido allí muchas veces, se llama Cuando todo se derrumba, ¿qué título, no? Cuando todo se derrumba, si me apoyo en el título de Pema, la pregunta es, ¿qué todo? El todo puede ser un dolor legítimo, lacerante, y la pregunta implicaría, entonces, ¿hay dolores que no son legítimos? Sí, hay dolores que no son legítimos, ¿y cuáles son los no legítimos? Y acá, voy a dejar un problema, más que una respuesta, hay dolores, por ejemplo, los que mencioné, ¿no? Pero hay dolores, que dejan ahí, una enseñanza, maravillosa, posiblemente no es lo que pregunta Mónica, pero lo tengo que mencionar, hay dolores que son del ego, ahí hay un asterisco, buscar columna de Virginia Gagüel, y Rosita Hernández, el ego, que es el ego, porque hace poco lo vimos, esa estructura, que, ante el dolor, se enfrenta con que, la vida no solo le prolija, está equivocada, no me aguanto, que alguien ensucie mi prestigio, como dijo, un niño llamado Cristian, cuando tenía seis años, habían ensuciado su prestigio en la escuela, porque habían traído más figuritas, que las que él había llevado, entonces, como siempre llevado a lo nuevo, se había derrumbado su prestigio, bueno, ese nene estaba construyendo un ego, y el dolor del ego, cuando nos corremos un poco del ego, vemos que es evitable, que es desechable, a veces con encogernos de hombro, y decir, mira, no me gusta como tengo el pelo, pero es así, no me gusta que entre alguien más jovencita que yo, a trabajar, y esté como estaba yo hace 30 años, más linda, yo estoy más sabia, no sé, pero el ego tiene lo suyo, y ese dolor, es un dolor, que se puede salir, más fácil, si uno tiene ganas, hay gente que no se recupera de eso, por eso muchas personas, que tienen fama mundial, cuando empiezan a dejar de tenerla, se tiran por el balcón, así que bueno, no es buen remedio para ningún dolor, pero para, particularmente el del ego, tiene poco, es de bajo precio, es barato el dolor del ego, por eso Jung decía, que no es un dolor legítimo, es un dolor que acontece, pero hay que poder trabajar sobre él, porque es innecesario, ahí está entonces la diferencia, perdón Virginia, por favor, esa es la diferencia entonces, entre un dolor legítimo, y uno que no lo es, digamos que si, si es innecesario, si es realmente, es de nuestra superficialidad, es un dolor trivial, que puedo hacer ante eso, es discernirlo, y ver con cuánto me estoy involucrando, no, no quiero salir, no quiero que me vean, mirá como tengo el pelo, mirá como en la pandemia, me han crecido arrugas, y si, si sos normal, lo más probable es que en dos años y pico, te han salido arrugas, me han crecido arrugas, que gracioso quedó, el peor negocio que uno puede hacer, cuando uno está con dolor legítimo, o del ego, es aislarse, esto lo subrayo Rosita, porque cuando uno se aísla, por un lado, si es un dolor del ego, uno no lo puede ver, y está pagando a precio de oro, lo que es baratija, y si es un dolor legítimo, aislarnos, lo que nos va a producir, es cocinarnos en nuestro propio jugo, y en esa cocción, hay una parte, y acá tengo que otra vez discernir, una parte de dolor legítimo, pero es posible, que ese dolor sea grande, con dos tipos de pensamiento, una es la autoconmiseración, que sería, porque a mí, si todo lo hice bien, si he cuidado esto como nunca, y sin embargo, mira lo que pasa, a mí todo me sale mal, cuando uno empieza, en la autoconmiseración, que es normal, yo tengo, frecuentemente, ese surgimiento, igual que todo el mundo, porque soy parte de todo el mundo, cuando eso sucede, uno es tragado por eso, y se queda, no es lo mismo que la compasión sana, si así, por eso se le llama autoconmiseración, uno se produce a sí mismo, la condición de miserable, y de que el universo, tendría que tener misericordia, más misericordia conmigo, en verdad, lo contrario, la salida, hacia poder atravesar el dolor, con más fortaleza, es no gastar nafta allí, porque es un combustible, que uno está quemando, pudiendo decir, esta parte es mi dolor, pero además está la vida, está todo lo agradecible de la vida, y aún en medio del más cruento duelo, la persona, estando con amigos, estando con gente que la quiere, haciendo cosas manuales, por ejemplo, hacer cosas con el cuerpo, es muy importante, cuando hay dolores morales, emocionales, e inclusive cuando hay dolores del cuerpo, a veces hacer lo que sí podemos, nos va sacando, de esos estados, y te pediría ayuda con esto, el eje del, decía recién del Buda, el eje del Budismo, como filosofía, suelo aclarar, vos sabes, que no tengo ninguna creencia religiosa, en particular, por eso me puedo, ir caminando hacia cualquiera de ellas, con alegría, el Budismo, cuando el Buda se ilumina, lo que se dice que dijo fue, ahora sé dos cosas, qué es el dolor, y cómo se radica el dolor, claro, la respuesta es trabajo sobre sí, trabajo sobre sí, y él vio todos los dolores, pasó por todos los dolores, y pudo salir, hacia la ecuanimidad, diría que, si querés, como una metáfora, viste que hoy en día, hay fotos satelitales de huracanes, y uno ve con mucha claridad, que es como una cosa, un vórtice, blanco, y en el centro no es blanco, en el satélite, ¿por qué no? Porque en lo blanco, van volando personas, casas, autos, palmeras, todo lo que arrasa un huracán, y el centro está quieto, el ojo del huracán, en el centro, tiene quietud, y cuando todo se derrumba, o ciertas cosas se derrumban, uno puede de a ratos estar, en el vértigo, y ahí a lo mejor pedir una soguita, ir a una lectura, acompañarse de personas que, tomar un paseo, acompañarnos de personas valiosas, para volver al centro, hasta que el huracán pase, pero sí, volver al centro, ese centro está en nosotros, y es tan sereno, que puede no perturbarse, ni siquiera ante la muerte, así que sí, Rosita. Vos decías hace un ratito, que la postura del cuerpo, puede hacer, ¿no es cierto?, o sea, la postura, el hecho de hacer algo con el cuerpo, puede hacer que uno, supere de alguna forma, el dolor, o lo supere, directamente, y yo pensaba, ¿cómo se nota, no?, esa gestualidad del cuerpo, porque cuando vos ves a una persona toda encogida, te das cuenta, que está, este, inmersa en su dolor, sí, totalmente, si no es por frío, respondo cortito a esto, y vamos a la pausa, sí, además tengo otra pregunta para hacer, ah, ok, si querés, antes de la pausa, muy cortito, me hiciste acordar, un taller, que tomé, cuando estaba en proceso de formación, que siempre lo estoy, pero bueno, hace muchos años de esto, se trabajaba, con una pequeña luz, y éramos ponerle 40 personas en un aula, todas de pie, y la consigna que recibimos fue, comiencen a caminar, arrastrando los pies, encorvados, y extiendan la mano, y eso solo, al cabo de un rato, producía toda la depresión del mundo, y a eso agregó hacia el final, que dijéramos en voz alta, quiéranme por favor, quiéranme por favor, ay Dios mío, es decir que si, el cuerpo solo, ya quiebra, ante el dolor, poder mantenerse erguido, es una, es una buena, medida, porque, nos conecta con nuestra fortaleza, y a la persona, que nunca se permite, sufrir, porque también las hay, en algún momento, tomar esa postura, para poder largarse a llorar, es muy importante, porque lo otro, que hay que hacer es eso, vaciarse, del dolor, o sea, ni aislarse, ni quedarse solos, con su propio dolor, sin hablar, aunque esté con otros, porque hace falta, quebrarse a veces, porque después, de volcar todo eso, recién ahí aparece, la fortaleza real, rosita, y la otra, hay atajos, para superar el dolor, uff, dale, vamos después de la pausa, listo, gracias, aquí te espero, después de la pausita, y ahora si, retomamos el contacto, con la licenciada, en psicología, Virginia Gawel, estás ahí, estoy aquí, estoy aquí, te escuchamos, me quedé pensando, es una gran palabra, no, si hay atajos, si hay atajos, para que uno, no se pierda, en el camino del dolor, y el atajo, se vuelve camino, de lo mejor camino, que el otro, va en declive, como si fuera eso, algo que se derrumba, y el camino, el atajo, por el otro camino, es un camino, que no nos hace perdernos, derrumbarnos, a nosotros mismos, en el dolor, cuando hablaba del budismo, hay una premisa, cuando dice el Buda, que hay, cómo salir del dolor, qué es el dolor, y cómo salir del dolor, puede resultar, abstracto, necesitaría que no, y si no, pueden, googlear, que hay una columna, que hemos hecho también, pero el tema central, es la impermanencia, la práctica, de la filosofía, del budismo, es, concientizar, la impermanencia, de todo, siempre, no hay otra cosa, que impermanencia, en todo caso, aquello, que está en el centro, del huracán, aquello quieto, que está en nosotros, en todo lo sintiente, eso posiblemente, no muera, eso no es, impermanente, todo lo demás, pasa, 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 es que pasamos a través de eso, como es el dolor, y también, pasa por nuestras manos, ayer me puse a ordenar papeles, y me quedé con tan poquitos, saqué bolsas, y bolsas de consorcio, de papeles, que no pude ordenar antes, entonces, en el momento, en que, esos papeles, todos tenían que ver, con dolor, con enfermedades, de mis animales, estudios, cosas de familiares, que han partido, en su momento, fueron dolor, recordé ese dolor, y también, me di cuenta, de que ese dolor, hoy, no está, que es otra cosa, la que la vida, hoy, me ofrece, pero en el momento, en que el dolor, está frente a uno, curiosamente, lo que hace falta, es, hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance, de uno, sea lo que sea, si uno puede resolver, una parte, y ante lo que no está, en nuestras manos, a sentir, a sentir, a que eso, es, así, es decir, poder, reparar lo que está, en nuestras manos, poder reconocer, lo que no, y sabiduría, para reconocer, la diferencia, dice un antiguo, aforismo, fíjate que ese, ese aforismo, esta oración, completa, que se le pide, a lo supremo, ese, ese discernimiento, de reconocer, la diferencia, entre lo que puedo evitar, lo que no, ese discernimiento, se logra, ejerciéndolo, se logra, ejerciéndolo, y un, ejerciéndolo, es auto observándose, trato de darme cuenta, y, a sentir ante eso, que no puedo cambiar, es un rendimiento, una rendición incondicional, rendición, es que no sigo luchando, contra eso, cuando hay dolor, luchar contra lo que no se puede cambiar, desgasta energía, energía que voy a necesitar, y otras veces, además de desgastar energía, nos lleva, a una situación, en donde, sobre el dolor, generamos más dolor, hagamos de cuenta, no sé, que hemos roto un vidrio, bueno, la imagen, que yo me he formido, alguna vez, es, cuidado Virginia, de no estar, yendo contra la parte de vidrio, que quedó en la ventana, y restregarme allí, el brazo con su filo, o sea, listo, rompí un vidrio, listo, me corté, y me quedaron astillas, listo, ahora que hago, voy, y me restriego, contra el filo del vidrio, para cortarme más, ahí, tiene que obrar el discernimiento, cuando uno, queda aferrado allí, y aferrado, viene de fierro, no, es lo contrario, de la impermanencia, la impermanencia, es ese río, que pasa, esto también pasará, esto también pasará, me puse a buscar, dos cosas, me puse a buscar, en nuestra pausa, una para recomendar, a todos, cualquiera sea su dolor, porque van a terminar, con más herramientas, de enorme utilidad, hace poco, hubo una conferencia, de dos amigos, de Costa Rica, un matrimonio, la pueden googlear, en los videos, de YouTube, esto lo organizó, la fundación, Kubler Ross, de Argentina, Uruguay, lo pueden googlear, así, Herrera Suárez, son los apellidos, de ellos dos, es más fácil, que sus nombres, Herrera Suárez, y se llama, cuando muere un hijo, si ponen en Google, Herrera Suárez, cuando muere un hijo, van a encontrar, esta charla, que es absolutamente, deliciosa, de un hombre y una mujer, que hace, ya varios años, perdieron un hijo, lo atropelló un camión, él iba en bicicleta, el niño, y el padre también, y el camionero, atropella al hijo, que muere en brazos, de ese padre, y bueno, cuentan ellos, todo el proceso, que vivieron, hoy, 2022, llevan, más de 3.000 familias, ayudadas, desde, en su propio país, a papás, papás ayudando a papás, y hay todo un proceso, que ellos describen, cómo se sintieron, las ganas de matarse, la culpa, el remordimiento, todo eso, hasta llegar a poder, a sentir, a que eso, es así, esta es la cuota, de dolor que me toca, pero Virginia, no puedo ascendir, es normal, hay que tratar, y tratar, fíjate vos Rosita, que Jesús, nada menos, antes de convertirse, en el Cristo, dice, señora, aparta de mí, este cáliz, porque no quiero, volver de esta cosa, aparta de mí, este cáliz, más que se haga, tu voluntad, y no la mía, entonces, es muy difícil, sentir, pero hay que beber, de eso que trae la vida, tú teniendo, todos los demás cuidados, y acá, hay un punto importante, por ahí, para otra columna, porque no nos va a alcanzar, la fe, en algo más grande, suele ser, de mucha ayuda, la fe, si querés, en qué, en qué encuentro yo fe, en que en ese, centro del huracán, hay algo, que está más allá, de lo que a mí, me duele, cualquiera, sea el dolor, y la idea, de un dios, que, que fuese, diagramando destinos, podría decir, dos cosas, por ahí, para tomarlos, en otro momento, hay personas, a las que les provee, muchísimo alivio, pero tiene que saber, también, el que lo necesite, escuchar, que cuando, el dolor que viene, uno trata, de abordarlo, de cosas, que le enseñaron, en la religión, en cualquier religión, puede venir, una enorme ira, hacia las injusticias, de la vida, por qué Dios no actúa, por qué me manda esto, o sea, los grandes por qués, que a veces, quedan patinando, los argumentos, que nos pueden dar, en cualquier tradición, entonces, creo más, en la práctica, pero al que le sirven, las ideas, de su religión, he visto, que también, pueden pasar, infortunios muy graves, pero refugiarse, en esa fe, lo que veo, en esta conferencia, de Manrique y Deysi, se llaman así, es que, no hubo, exactamente, la fe, en nada, sino el trabajo, sobre sí, y el amor, y el amor, y en la medida, en que uno pueda, ir, hacia lo que nos provea, confort, alegría, cariño, y acá, por lo menos, de mi parte, redondearía con esto, la otra cosa, que busqué, porque cuando me, resolvimos con Rosita, cuál iba a ser el tema, mi inconsciente, empezó a trabajar, y me encuentro, lavando unas tazas, en la cocina, y cantando, Mambrú, se fue a la guerra, mucha gente, que no es de nuestra generación, ni debe saber, pero después, lo puede buscar, y sí, claro, encontré, esa canción, porque, muchas canciones, que llegaron a nosotros, lo de la generación, del 60, 70, y después, fueron perdiendo, en el camino, digo, qué horror de canción, Mambrú se fue a la guerra, chivirín, chivirín, chinchin, no sé cuándo vendrá, jajajajajaja, de que se ríe, de que no se, claro, era el modo, de sobrellevar, eso, la guerra, y que el papá de la familia, se había ido, pero la canción, se atreve, a una segunda parte, en donde, chivirín, chivirín, chinchin, es, Mambrú se ha muerto, en guerra, lo llevan a enterrar, jajajajajaja, lo llevan a enterrar, y describe, el funeral de Mambrú, con una música, muy movidita, claro, nos lo enseñan, y no sabemos, pero es demencial, el arroz con leche, lo canta una viudita, o sea, que también, se le fue en la guerra, o sea, aquellas canciones, eran para, que los chicos, no tomaran tan tremendamente, el tema más tremendo, que pueda haber, pero fíjate vos, ¿no? Lo hacían jugar a los chicos, familiarizarse, con que a pesar, de esos dolores, hay juego, hay alegría, hay amor, o sea, no aislamiento, no aislamiento, el aislamiento, es muy peligroso, porque, y acá se redondeó, es muy importante, tener cuidado, con los pensamientos, de uno, sentimos, en función, de lo que vos dijiste, de la postura, de nuestro cuerpo, disparan muchas, emociones, pero lo, lo crucial, es el pensamiento, si yo empiezo, a tener pensamientos, de oscuridad, empiezo, a sentir oscuridad, pero nace, a partir del pensamiento, nace, a partir del pensamiento, y cuando uno se aísla, es como una casa cerrada, hay tufo, decimos acá, no sé si en todos los países, hay olor a encierro, humedad, feo, hay un olor feo, y uno puede estar, como una casa, encerrada, mordiéndose la cola, y generando, más dolor, Rosita, respecto al dolor, muchas veces, recordé, a Gibran, que es uno de mis autores, preferidos, y, en un pasaje, de cuando él habla, del profeta, ¿no?, que habla sobre el dolor, él dice que, es como la cáscara de la fruta, tiene que romperse, para que su corazón, pueda estar en el sol, también, tienes que conocer el dolor, que maravilla, es así, es así, es así, y, ahí es, fíjate que, lo que está haciendo él, con la plena poesía, del que él, de la que él fue capaz, es asentir, mi cuota de dolor, esto, para el que no esté familiarizado, con ese concepto, a mí me produjo, como una parálisis, es decir, ¿cómo asentir?, sí, porque, curiosamente, el asentir, hace que sea menos pesado, tomo, bebo de mi copa, tomo mi porción de dolor, y mi porción, ¿por qué?, porque, a cada persona, le toca su dolor, mi trabajo, en Buenos Aires, como terapeuta, que me hice 30 años, como suelo contar, me hizo atender, a muchas personas, que lo tenían todo, e inclusive, personas destacadas, de distintos ámbitos, particularmente del arte, y yo conocí, cómo era el dolor, viniendo yo, de otro tipo de familia, más sencilla, más humilde, con otros problemas, el sufrimiento, de la gente, que parecía, no tener problemas, desde afuera, a cada uno, nos toca eso, nos toca nuestra porción, de dolor, y no renegar, de esa porción, sino a sentir, es no gastar fuerza, en decir, ¿por qué a mí?, no, 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 eso es renegar, para aquel entonces, me acuerdo, con esto termino, eran los tiempos, de la dictadura militar, y la guerra en Malvinas, y todo eso, y aprendí, con un grupo, de pacifistas, apartidarios, armar carteles, como si fueran pasacalles, esos carteles de tela, que son de cuatro metros, de ancho, por lo menos, y una cosa que aprendí, es que, uno los hacía, los escribía, y después tenía que producir roturas, en el medio, ¿por qué?, porque si no, el viento, te llevaba volando, claro, entonces, para que no ofrezca resistencia, al viento, entonces, nosotros también, necesitamos ser así, no ofrecer resistencia, a ese dolor, porque nos lastimamos más, nos lastimamos más, si quieren, luego googlean, la danza del albañil, y van a encontrar, alito, sobre este concepto, que en la psicología, del taoísmo, se llama, Buway, es eso, es acompañar, al dolor, acompañar al dolor, de esa manera, uno sufre, hay un descuento, al sufrimiento, como si fuera un precio, el dolor, bueno, hay altos descuentos, para aquel que pueda, asentir, es cierto, me estoy muriendo, o es cierto, voy a perder esto que amo, pero voy a hacer todo lo posible, en el reino del mundo, y en mi reino interno, para transitar con dignidad, este dolor, y no dañarme de más, bien, bien, gracias, qué tema, ah, qué tema, por favor, qué tema, ya veo ahí, googleando, entre Pema Chodron, y Mambrú que se fue a la guerra, qué guiso que hicimos, eh, a mí, hay un término que vos, sueles utilizar a menudo, que es lacerante, sí, me pega, me pega ese término, lacerante, sí, 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 y hay veces, en que cuando nos duele lo propio, nos duele, nos duele también lo de todos, nos duele, en ese contraste, nos duele la gente de Ucrania, nos duele la gente muerta de hambre, en nuestro país, que tiene más de 50% de pobreza, mucho más, nos duele el dolor del otro, pero aún así, nos acompañamos, sí, aún así nos acompañamos, es verdad, gracias, Virginia, a vos, Rosita, a vos, a Mónica, a todos los que hacen posible que nos reunamos a hablar de estas cosas, a veces nos ríamos, y a veces nos quedemos también, con una cosita ahí, del dolor ajeno y del propio, así es, un abrazo inmenso, a Mónica en especial, a vos, a Chiqui, y a Mario Luis Gawel, que se ocupa de nuestro sonido, de ensamblar sonidos, para que esté en YouTube, todo esto, no se pierdan la conferencia, de Manrique y Daisy, porque van a encontrar, oro en polvo, gracias, muchos cariños, hasta la próxima, el martes, esta vez sí, el martes, nos vemos pronto, beso enorme, igualmente, Virginia Gawel con nosotros, hablando sobre un tema, que ha sido propuesto por Mónica, desde la localidad de Azul, como, como transitar el dolor, o como salir del dolor, sin quedarse estancado allí, de esta manera entonces, ah, pero antes de terminar, quiero recordarles, que quien quiera proponer temas, puede comunicarse al, más, 54 9, 23 23 52 64 97, ahora sí, final, por hoy, mapas para la vida.